Listo, yo hablo español, inglés, francés, portugués y mandarín. Además, estudié un poco italiano y alemán. Ni lenguas. Español para los que no tienen tiempo. Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este podcast para entrenar español durante sus horas improductivas. Mi nombre es Lorena y les hablo desde Sao Paulo, Brasil. Hola, mi nombre es Iván Carranza y les hablo desde Paipa, Boyacá, Colombia. Les agradezco por seguir conectados con nosotros y sean bienvenidos al episodio número 55 de nuestro canal de podcast de Español.lilinguas. Bueno, les recordamos que nos sigan en el Instagram, español.lilinguas. Ahí estamos publicando videos en el IGTV con paradas lingüísticas. Son tips importantes de la lengua que los tratamos aquí en los episodios. Entonces, pueden aprender más allá en el Instagram. Los esperamos. Y hoy no tenemos título todavía de este podcast, pero... No tenemos todavía título de este podcast, pero estamos aquí con una persona muy especial para mí porque es un amigo desde la época de la facultad, él se llama... De la universidad cuando estudiábamos finanzas y relaciones internacionales en Bogotá hace ya muchos años y él se llama Hernando Carvalho. Él es una persona así que ha tenido la oportunidad en la vida de viajar bastante, de conocer mucho sobre diferentes culturas. Le interesa, le gusta mucho, lee mucho sobre historia, trabaja mucho en temas de ayudar a la sociedad, ¿no? En desarrollo y todo esto. Entonces, por eso él también viaja mucho, estudia mucho, ve muchos casos, investiga mucho y además es un talentosísimo artista en muchos sentidos. Canta, baila, disfruta, es muy alegre. Quisimos traerlo aquí como invitado para que charlemos mucho sobre... Bueno, sobre cultura en general de diferentes países, sobre el idioma, sobre ser políglota además porque es una persona que pues obviamente por su historia conoce mucho de muchos idiomas. Entonces, bueno, bienvenido, Hernando. Hola, 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 Lore. Hola, Iván. ¿Cómo están? Estoy muy feliz de estar hoy con ustedes. Lorena, vamos a cumplir en enero del año 2022 20 años de conocernos tú y yo. Oh, por Dios. Eres consciente de... Pero yo me acuerdo del primer día como si fuera el único. Y es que fue, fue un momento único. Ay, tan lindo. Sí, muy lindo. Ya vamos a cumplir 20 años de amistad y que nos hemos influenciado mucho el uno al otro. De hecho, yo me he estado acordando hoy que lo hablamos alguna vez contigo, que yo fui de las primeras personas que te insistió mucho que estudiaras portugués, porque yo había estudiado portugués y yo le dije a Lore, Lore, tú aprendes, en un año aprendes mucho portugués, aprendes suficiente portugués para trabajar, para vivir y eso te da para viajar. Entonces, ha sido una aventura. Hemos estado juntos en Brasil, hemos estado juntos en Portugal y muchos otros sitios muy interesantes. Gracias Hernando, muchas gracias, bienvenido. Este espacio es para ti, quiero que te sientas muy feliz de compartir todas tus experiencias y sí, creo que una de las mayores influencias que tú me diste positivas fue el tema de estudiar portugués, porque me abrió muchísimas puertas, incluso mucho antes de yo venir para Brasil, ya trabajaba, como lo mencionaste, ya trabajaba con, tenía clientes brasileros y antes me abrió las puertas nada más y nada menos para Portugal, para ir a Lisboa a trabajar con una empresa también en mis primeros años de mi vida laboral, pero fue una experiencia maravillosa. Cómo le abre uno la mente y la vida y los deseos y todo su proyecto de vida, el viajar, cómo es importante abrir su cabeza para viajar. Sí, para mí fue un viaje muy lindo el tema del portugués, porque, bueno, mi apellido es portugués, es Carvalho, yo sé que hay mucha gente de Brasil que nos oye, que los oye a ustedes, entonces les quería contar que yo, pues, digamos, el abuelo de mi papá era de Portugal, de Braganza, y yo siempre tuve la curiosidad, pero nunca pude estudiar portugués y nunca tuve como una aproximación muy grande hasta la universidad. Y en la universidad estudié con una profesora de Bahía, que se llama además Telma Álvarez Cabrao, que es como Álvarez Cabrao del conquistador portugués, y después fui muchas veces a Portugal, y para mí la literatura brasileña, la música brasileña, todos los clásicos, para mí fue un viaje cultural espectacular y me encanta, pues, hablar portugués, porque me ha abierto muchas puertas, como tú lo dices, mucho aprendizaje. Total, cuéntanos cuántos idiomas sabes, dónde los aprendiste, cómo los aprendiste, ¿no? Sí, yo quería compartir hoy un poco con Lorena, con Iván y con todos nuestros otros oyentes, que yo, pues, desde muy niño, por influencia de una tía mía y de sus hijos, de mis primos, empecé a estudiar inglés y francés, entonces, de hecho, mi tía trabaja en educación y yo estudié desde niño en el jardín infantil, se dice aquí en Colombia, estudié inglés, teníamos textos en inglés, o sea, no era perfecto ni era bilingüe, pero era muy importante desde niño empezar el viaje de los idiomas. En el colegio también, estudié en un colegio que mi tía también fue rectora, y ellos compraban las ediciones de Addison Wesley, que eran en inglés de matemáticas, de biología, etcétera, y fue muy interesante. Siento que, no sé, cuando uno es niño, obviamente absorbe muy rápidamente el idioma. Pues, por influencia de mi tía, entré a estudiar en la Alianza Francesa, francés. Me acuerdo que el primer día que fui a estudiar francés, volví a la casa y había una fiesta con todos mis tíos, y me abrió un tío y me dijo, ¿do you parle francés? Y entonces ese fue mi primer día de estudiar francés, y bueno, fueron muchos años, al principio pensé que era muy malo, y después ya con los años de estudio, y con la influencia de la música francesa, pues avancé muy rápido, y ya después de tener inglés, francés y español, yo me acuerdo que en la Alianza Francesa tenía un amigo que era menor, y la mamá lo ponía a estudiar muchos idiomas al tiempo, estudiaba alemán y ruso, creo, y francés, o sea, además de francés, y todos decían, uy, pero no, qué señora tan exagerada, o sea, eso es demasiado para el niño, y en realidad siento que después de haber estudiado varios idiomas, creo que sí es posible uno estudiar varios idiomas, y que la confusión no es grande, y... Se resuelve, ¿no? Incluso un niño consigue resolverlo más fácilmente, entonces, pues, cuantos más idiomas a la más temprana edad, incluso los puede resolver mejor, ¿no? Sí, hay gente que dice que los niños que son bilingües o trilingües de la casa en la casa, se demoran un poquito más en aprender a hablar, pero pues aprenden de una vez ya varios idiomas. Entonces, después de francés, entré a la universidad, y en la universidad estudié dos años de portugués, avancé muy rápido porque, por el interés personal que tenía, oía mucha música, en esa época, estoy muy viejo, entonces en esa época estaba de moda los MP3, entonces uno buscaba en Google los MP3, y los bajaba, los compartía con los amigos, y en el iPod los ponía la carpeta de música en portugués, y me gustaba tanto la música brasileña como la música portuguesa, leí a José Saramago, leí muchas cosas interesantes, y oí mucha música, aprendí el portugués muy rápido, yo me acuerdo que en esa época, y grababa la canción que era Yo debo confesar que hoy, mi portugués es muy feo, me parece, porque es muy mezclado, tengo unas cosas de Brasil, otras de Portugal, y otras del español, entonces se oye raro, no me gusta mi acento, me parece muy raro, y bueno, pero me gusta mucho el portugués. Bueno, aprovecho para preguntarte, Hernando, ¿cómo tú haces para lidiar con todos esos idiomas, y que no se te confunden? O sea, ¿realmente vale la pena saber muchos idiomas, como que más o menos mezclados, a no sé, tener dos o tres idiomas bien aprendidos? Pues, a ver, yo opino, honestamente, y desde la experiencia, que sí vale la pena estudiar varios idiomas, incluso si no los hablas perfectamente, incluso si no llegas hasta un nivel muy superior del idioma, y también pienso que nunca es tarde, en cualquier momento puedes empezar a estudiar. El tema de la confusión entre idiomas, a veces pasa, y a veces pasan unas confusiones extrañas, por ejemplo, les iba a contar, yo después estudié alemán en la universidad, y el último idioma que estudié fue mandarín, y los idiomas que más se me confunden es el alemán y el mandarín. Cada vez que quiero decir algo en alemán, porque el alemán sí ya, yo no hablo bien, yo no hablo alemán, estudié dos años, pero no hablo alemán, pero cuando voy a decir algo en alemán, me salen cosas en mandarín, y me parece muy extraño. Entonces, a veces sí hay confusión, pero la forma de hablar varios idiomas, yo creo lo más importante, es practicarlos todos con mucha frecuencia. Yo hablo idiomas, así sea solo en mi casa, hablando solo como un loco, todos, portugués, francés, pongo música en todos los idiomas, porque si no, se olvidan muy rápido, los idiomas se olvidan muy fácilmente. Y los idiomas es más como una memoria corporal, que como que tu cerebro está buscando las palabras, o sea, es algo que fluye. Entonces, hay que practicarlos, y la clave para aprender idiomas es practicarlos, así estés solo, así estés imaginándote que te está entrevistando el show de Ellen o alguna cosa, y tú te acuestas y piensas, oh, estoy hablando con mi mamá, o estoy hablando con mi amigo. ¿Qué respondería, no? ¿Qué diría? ¿Cómo diría esto en otro idioma? Eso lo usamos bastante, como que en las clases con los estudiantes. ¿Cómo expresarías esto en otro idioma? Piénsalo ahora en otro idioma. Exacto, exacto. Y entonces, estudiar varios idiomas te sirve, porque estamos en un mundo muy globalizado, y tenemos productos de todo el mundo. Por ejemplo, yo no hablo italiano, pero estudié italiano, y estudié canto lírico un tiempo, entonces sé la pronunciación, y es importante porque tú vas a un restaurante italiano y quieres pedir un plato y no sabes cómo se pronuncia, y claro, hay gente que dirá, no, es muy snog, porque entonces pronuncia bien todo, pero si lo pronuncias mal, también te critican, no, él no sabe nada. Entonces, por ejemplo, en Colombia la gente dice Lamborghini, y la palabra en italiano se dice Lamborghini, entonces si tú dices bien las palabras, pues no sé, es bonito entender qué es lo que estás hablando, es bonito entender un poco mejor la música que oyes, etcétera. Entonces yo creo que, por ejemplo, yo no hablo italiano, pero estudio un poco y me sirve. Bueno, yo voy a hacer una parada lingüística acá, y Lorena me ayuda. Hernando ahorita habló de una persona que era menor que él, pero él se refería a menor en edad, ¿sí? Pero los brasileños entenderían algo diferente allí. ¿Nos puede explicar un poquito, por favor? Sí, la cuestión es que nosotros en español para la edad usamos la palabra menor y mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, Iván es mi hermano y él es mi hermano mayor, y yo soy la hermana menor de Iván. En portugués usan más la palabra más nuevo y más velio. ¿Por qué? Porque estamos hablando más de edad, ¿no? Estamos hablando más de qué tantos años tenemos, y no de tamaño. Cuando usamos la palabra menor y mayor, también podemos estarnos refiriendo a tamaño. Y lo mismo en español, o sea, en portugués y en español también, ¿no? Es el mayor evento del año, por ejemplo, estoy refiriéndome a tamaño, ¿no? A importancia de la forma. Sí, podemos complementarlo con menor o mayor tamaño, adicionándole la palabra tamaño para poder especificar que en realidad nos referimos a esa tamaño, pero solamente menor hay una tendencia, menor o mayor hay alguna tendencia a referirse a la edad. Sí, en algunas ocasiones, en algunas ocasiones sí podemos decir, como el ejemplo anterior que dije, el mayor evento del año lo podemos usar, es menos frecuente, no es que no exista, pero en realidad lo más importante es comunicarte, saberte comunicar, y eso en muchas ocasiones la comunicación ni siquiera está limitada a las palabras, sino también a otras expresiones de comunicación, ¿no? Entonces, si tú sabes usar un idioma para poderte comunicar, por lo menos en algún nivel, puede ser un nivel básico, intermediario, avanzado, pues ya estás hablando ese idioma y ya está súper bien, ya te está sirviendo para la función que tiene. Sí, la idea es ser usuario, ser usuario y que ayude a resolver problemas o a avanzar, hacer negociaciones, amistades, bueno. En esa solución de problemas, tú aprendes mucho porque la necesidad te lleva a decir, ush, no sé cómo expresar esta frase, y esa sensación es la que cuando tú aprendes se te queda grabada, porque una cosa es, por ejemplo, en el mandarín son muy, como decimos en Colombia, escueleros, es decir, tienen un método muy anticuado de estudio, y entonces tienes que aprenderte todo de memoria, y eso no es tan eficiente, entonces la necesidad de lo que dice Iván, es lo que realmente te llega al corazón, la palabra, y dices, uy, claro, eso se dice así, entonces también otra ventaja de esto que estamos hablando, es que también no solo aprendes el otro idioma y te comunicas, sino que empiezas a aprender de tu propio idioma, porque tu propio idioma, así sea un idioma parecido o muy diferente, tiene similitudes y que te hacen iluminar las ideas de cómo hablas el español, en mi caso. Totalmente, porque son lógicas de ver una realidad, o sea, la lengua surgió después de una persona analizar su realidad, y por eso es que cuando uno aprende otros idiomas, uno se da cuenta, ah, claro, esa persona ve la vida un poquito diferente, porque la expresa de una manera diferente, como la típica situación entre los sustantivos femeninos y masculinos, como el puente, en español, que es masculino, y a ponchi, en portugués, que es femenina, ¿no? Entonces uno ya comienza a ver el diferencio, y sobre todo eso en expresiones, en expresiones comunes, que son como las expresiones comunes, son las que transmiten más realmente el estilo de vida de una otra persona, una otra cultura, un otro país. Por ejemplo, yo me acuerdo en este momento, algo que es muy interesante, en portugués, de Brasil, para, de manera formal, dice, a señora, ¿sí? A señora quiser un café, entonces, y en español, no es formal, pero sí es, es, no, no, no me gusta usar la palabra anticuado en este caso, sino como es melancólico decir, la señora, ¿cómo está? ¿cómo está? Sí, es una forma muy respetuosa, pero muy anticuada, pero nostálgica, entonces, esas cosas nos, nos, nos recuerdan, y, por ejemplo, en mandarín, también se usan ese tipo de, de herramientas, para, para ser más suave, en el hablado, a pesar de que es un idioma completamente, desde el concepto más simple del idioma es totalmente diferente, pero llegan a una relación y a un concepto de, de respeto y de cariño hacia la persona, que se expresa de esa manera, hablando casi que en tercera persona con, con, con nuestro interlocutor. Aquí podemos hacer una parada lingüística, para hablar de, del uso, para hacer esa traducción, ¿no? entre usar o señor o a señor aquí en portugués, en Brasil, y cómo nosotros hablaríamos eso en español. Nosotros tenemos la palabra don y doña, para referirnos tal vez a una persona, eh, de más edad, o de que le tenemos un cierto respeto, tal vez a un jefe, ¿no? Entonces, nosotros les decimos don José y doña Esperanza, por ejemplo, don Hernando, que es el papá de Hernando, o doña Ruth. En portugués, entonces, tenemos seu, es como decir seu Jorge, seu, seu José, ¿no? Es ese, es ese, seu, nosotros lo usamos como don, don y doña. Y también tenemos el señor y la señora, ¿no? Pero ahí depende mucho, más de la situación, y del uso que yo le esté dando, si es formal, si no es formal, con qué persona estoy hablando, etcétera. Pero existen, es particular que nosotros en Colombia usamos bastante el usted, incluso para relaciones más cercanas, por ejemplo, entre Iván, que es mi hermano, y yo, nosotros nos hablamos de usted, él también usa ese usted en algunas ocasiones, pero en realidad, en general, los países de habla hispana, lo que hacen más, el uso más frecuente en los hablantes de español, es el tú, es lo que más se usa, o sea, un grande porcentaje de las personas usan el tú, inclusive para relaciones comerciales o formales. Hace poco me vi una película boliviana, que no es común encontrar películas bolivianas, y fue una recomendación justamente de Felipe Viveros, de Cultura do Gesto do Mundo, él nos recomendó ver una película boliviana, porque nosotros tenemos un concepto equivocado, muchas veces, de un país que no produce tanta cultura, y que no estamos tan cercanos, ¿no? Tenemos un poco en la cabeza que es muy indígena, y que mucha población indígena, y tal vez sí, pero también hay de todo, digamos, igual es un país, es grande, y lo que me sorprendió es que también usan el vos, y usan el vos conjugado con, como si fuera la segunda persona, tú, entonces, vos quieres, vos no sabes qué hacer, vos, que sería una conjugación diferente al vos en Argentina y Uruguay, que es los mayores hablantes del vos. Ah, claro, en Paraguay también, yo, yo no conozco, o sea, en los últimos años he conocido dos personas paraguayas, pero Paraguay es uno de los países más solitarios de América Latina, muy poca gente conoce Paraguay, y, o algún paraguayo, y ahora tengo un par de amigos paraguayos, es un país súper interesante, y también hablan de vos. Bueno, valga decir que allí en Paraguay la influencia guaraní también es muy importante, ¿no? Y entonces muchas personas que viven en la vida común de Asunción, por ejemplo, del servicio, mucha gente habla guaraní, e incluso poco de español, y entonces el idioma de ellos, el español de ellos, pues también está muy cargado de la cultura guaraní y de sus palabras y, bueno, diferente uso. Totalmente, y además, Iván, es interesante ver que la población blanca de inmigración europea es muy alta, entonces son personas blancas hablando un idioma indígena, es como personas colonizadoras hablando el idioma indígena, entonces es muy interesante. Toca ir a Paraguay, tenemos que ir a Paraguay, Lore. Iván ya fue dos veces, Iván estuvo por temas de trabajo en Asunción, y después nosotros aquí en la frontera con Brasil, también en Foz de Iguazú, pasamos para Paraguay, hicimos algunas compras, ustedes saben cómo es allá, tuvimos un poquito de contacto. Ya saben que no es tan bueno. Nuestra experiencia no fue tan buena. Es mucha publicidad en realidad. Sí, incluso aquí en Brasil ellos usan mucho el término paraguayo para objetos o para un tipo de situación que no es tan confiable o que es una falsificación. Un paquete chileno. Es bien común usar ese término. Nosotros usamos un paquete chileno inclusive. Exactamente, exactamente, para cosas que no son tan verdaderas, que son pirata. Usamos esa palabra también, pirata. Hernando, y tú puntualmente, ¿qué le recomendarías a una persona que quiere aprender varios idiomas? ¿Cuáles serían tus tips así más importantes? Bueno, algo desde la experiencia muy importante para mí en el acento, que es algo que no es tan intuitivo y que la gente lo hace mal, lo hacemos mal usualmente, es enfocar la pronunciación en las consonantes, especialmente en la R. Entonces, como en francés es R, y en portugués es J, y en mandarín es R, como la R de Tuquerre, que también usamos en Colombia, la gente se enfoca mucho en las consonantes porque es lo más impactante, digamos, pero en realidad un buen acento se caracteriza por entender las vocales que tiene cada idioma. En español generalmente usamos cinco vocales solamente, o sea, no cambia mucho, pero en los otros idiomas. Cinco sonidos. Cinco sonidos o cinco vocales. En español usamos cinco sonidos para las cinco vocales, A, E, O, U, y no cambian mucho. En cambio, en los otros idiomas hay que tener mucho cuidado porque hay vocales más agudas, hay vocales más graves, hay vocales más abiertas, y en realidad si uno no hace una vocal bien, la persona no le va a entender, y uno se frustra porque uno dice, pero ¿por qué no me entiendes si estoy diciéndolo? Es porque la persona no está acostumbrada a oír. Yo me acuerdo incluso de esto, con Lore, con Lorena una vez en, tal vez en Brasil, que estábamos pidiendo un desayuno y Lorena, nosotros no sabíamos portugués todavía bien, pero Lore le dijo a la señora que quería unos huevos, o sea, unos ovos, pero ella dijo ovos, como ovos, como diríamos en español colombiano, ovos. Y entonces la señora, ¿qué? Y duramos como media hora tratando de entendernos, y era porque tocaba decir ovos. Ahora yo hago una parada lingüística, porque en español no se usa el sonido B y V, como en portugués o en inglés, pero en español la gente cree que solo hay un sonido, que es la B, pero en realidad en español hay dos sonidos, tanto para la letra B larga o B grande o B, y la V o B pequeña, B corta, que es, por ejemplo, en uva, uno no dice uva, sino uva, uva. Entonces, por eso Lore decía ovos, porque en español hubiera sido ovos, pero no ovos. La pronunciación de la V aquí es un poquito cercana a la F también. La violeta. La violeta, sí. Sí, importante para los hablantes de portugués, y ya lo hemos repetido en las clases, en los videoencuentros, que sepan que nosotros confundimos esas dos letras y usamos a veces el mismo sonido. Entonces, que pueden escuchar la palabra, por ejemplo, Venezuela, que para un hispanohablante, pues simplemente es el país este del norte de Sudamérica, pero de pronto un brasileño no va a entender bien qué es eso, porque estamos usando una B, que es la B larga que llamamos nosotros. Tengo un ejemplo muy bueno, y es la palabra vainilla. Vainilla en español es con V corta, y por eso estoy hablando va, vainilla. Pero nosotros la pronunciamos vainilla, vainilla. Y eso es una confusión también para las personas que están aprendiendo español o portugués, porque en portugués es vainilla, con la misma B del sonido que nosotros hacemos, ¿no? Yo quisiera hacer una parada lingüística para explicar la palabra terco. Si alguno de ustedes no entendió lo que se está refiriendo Hernando, la palabra terco es una persona como que se mantiene siempre en su posición y no hay quien la mude. Es mantenerse firme en mi opinión y no permitir abrirme a otra opinión o a revisar mi propia opinión. En portugués podemos usar la palabra teimoso. Una persona teimosa es una persona terca. Un ejemplo de terco en español sería, por ejemplo, ¿qué terco es? ¿Cuántas veces tendré que repetirle la misma cosa? O hay otra que se compara con un animal y es así, ¿era terca como una mula? Entonces, yo sabiendo español y haberme, yo estudié un poquito de francés también, haberme interesado bastante por el portugués y tener un romanticismo ahí que me está llamando para el italiano, es muy común que me digan, uy, terrible, son unas lenguas muy parecidas y te vas a confundir, no las aprendas al mismo tiempo o escoge una o escoge la otra, pero bueno, yo también creo que uno entre más esté como dispuesto a aprender y a realmente hacer comparaciones y todo esto, yo pienso que es nutritivo para el nuevo idioma que estás aprendiendo, para el siguiente, para los que tienes más o menos, para tu lengua nativa, etcétera. Entonces, sí me parece un súper buen consejo. Sí, y ampliando un poquito lo del tema del gusto que usted dice, pues en realidad es interesante conocer de las lenguas porque se conecta una con otra fácilmente, de alguna forma, y es algo que usamos permanentemente y tiene una historia muy grande porque incluso es una historia confusa cómo llega un idioma a funcionar como funciona hoy y es misterioso a veces de dónde viene, no es algo que llegó de Júpiter y se implantó como a veces uno cree, y que simplemente es tan rígido como lo diga la Real Academia de la Lengua Española, pero en realidad es mucho más flexible y es un ente vivo que está en permanente cambio. Si uno no da esa apertura, pues tampoco aprende. Lo mismo que decía Hernando. Nuestro pequeño mundo nos hace pensar que solamente es así como lo tenemos acá y eso nos pasa siempre. Entonces, eso aplica para todos. Y de hecho, la construcción del idioma trae siempre influencia de otros idiomas con muchos errores y el error es parte de lo que alimentan los idiomas. Ivana ahorita mencionaba una página de etimología española que es chilena, yo también la conozco y siempre cuento un ejemplo que me encanta que es el de la palabra naranja. Entonces, la palabra naranja viene originalmente del sánscrito que significaba comida para elefantes en la India. Entonces, los primeros en traerla a Europa fueron los portugueses y los españoles, los portugueses primero y los trajeron a Tanger, a una ciudad africana que ahora es española, pero en esa época era portuguesa y entonces, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba la palabra, pero como oranja o algo así. Y entonces, los portugueses le pusieron la aranja y después la empezaron a exportar por toda Europa y los españoles pensaron que la aranja, que la L, era un artículo. Entonces, le decían de la aranja, la aranja, entonces nació la naranja y después empezaron a llegar otras variantes. Los españoles trajeron desde la China dos nuevas versiones de la naranja que le llamaron la China y la mandarina. Pero en portugués, por ejemplo, a la mandarina se le dice Tangerina porque era la que sembraban en Tanger y todo se volvió una mezcla de cosas y al final, sí, y en esa época no existía el color naranja, obviamente, porque no existían las naranjas todavía y entonces ellos, ese color les parecía el color oro y entonces, por ejemplo, en Holanda lo identificaban y por eso ellos usan el naranja tanto porque era el color del oro y eran los duques de orange porque era del oro de orange y estudiando un poco, por ejemplo, en Rusia le dicen Porto, no, perdón, en Grecia le dicen Porto Calos a la mandarina porque lo atrajeron los portugueses y es una historia, es un artículo lindísimo que encuentra uno en esa página de etimología y ve uno como a través del error y el error y el error todo es una confusión, por ejemplo, en Puerto Rico le dicen China a la naranja, también a China y eso tiene unos orígenes muy antiguos. Súper interesante. Cómo todo se mezcla, súper interesante, cómo es imposible, digamos, que no aprender de su propio idioma y de otros idiomas si uno continúa aprendiendo idiomas, ¿no? Continúa agregando conocimiento, uno se da cuenta de muchas otras cosas que tal vez al principio le costó mucho aprenderse porque usó la herramienta de la memoria, ¿no? O del aprenderse y memorizarse algo del idioma para poderlo aprender, pero cuando tú tienes una referencia histórica o una referencia etimológica o una referencia del uso de la cultura, pues te es mucho más fácil acordarte luego de esa palabra, saberla cómo usar, etcétera. Claro, y entiendes que el idioma es como un reflejo de la realidad económica del mundo, por ejemplo, en esa época el español y el portugués influenciaban los idiomas, por ejemplo, como el inglés hoy influencia todos los otros idiomas por la tecnología, en esa época eran los portugueses que traían la innovación, ahora eran los ingleses y los estadounidenses o los gringos como les decimos en Colombia cariñosamente, aunque ellos creen que es una ofensa, gringo, entonces, todas las palabras en español ahora es chatear, googlear, claro, todas esas innovaciones y seguramente muy pronto nos empezarán a llegar cosas chinas, palabras chinas. Bueno, Hernando, tú, ahora que estás tocando ese tema, a mí me gustaría preguntarte si tú crees que vale la pena estudiar primero un idioma y después otro o si hay un orden específico, no sé, tal vez dependiendo de ese tema económico que tú dices, sí, para mí es interesante, no sé, usar el idioma para mi tema laboral o profesional, cuál yo debería aprender primero o en este momento, cuál sería el de mayor importancia y teniendo en cuenta que nuestro público principal es de origen portugués, ¿no? Hablantes de portugués. yo creo y voy a hablar igual voy a hablar muy desde mi experiencia, yo creo que sí es muy importante aprender inglés, ¿sí? Por ejemplo, el otro día mencionaban en la radio aquí en Colombia que estaban molestos porque y estaban bravos porque una cónsul que nombraron en Estados Unidos no hablaba inglés pero entonces ella decía no, pero yo hablo portugués y hablo italiano pero era como ¿por qué no estudiaste inglés? y entonces después profesionalmente es muy complicado venderle a alguien que hablas varios idiomas y que no hablas inglés entonces creo que es una necesidad porque además la tecnología te exige hablar inglés y es una lengua franca y ya los franceses hablan hablan inglés antes no hablaban tanto inglés los franceses ni los españoles ni los latinoamericanos ahora todo el mundo habla inglés entonces inglés me parece un idioma muy importante la dinámica social aquí en Bogotá por ejemplo era aprender inglés de niño y de pronto estudiar en un colegio o en un instituto de otra lengua europea principalmente el francés o el alemán entonces acá mucha gente trilingüe es porque habla español inglés y después francés o alemán pero ya cuando la gente aprende en edad adulta pues aprende de acuerdo a sus intereses hoy en día los niños por ejemplo les gusta el coreano porque como Corea fue también uno de los tigres asiáticos y una potencia cultural pues a la gente le gusta el K-pop le gusta o a alguna gente le gusta el anime japonés entonces depende de tus intereses yo cuando era niño me encantaba todo lo ruso nunca aprendí ruso pero probablemente pues para mi era un idioma muy interesante y me interesa mucho la literatura rusa y yo leo literatura rusa en español o lo en inglés pero depende de lo que cada persona quiera aprender yo por ejemplo personalmente metería a mis hijos en un colegio de habla alemana porque igual van a aprender inglés y a mi si es un idioma europeo para mi el alemán es el idioma más hablado de Europa porque Alemania es el país más grande y también está Austria y está Suiza y está Liechtenstein aunque Liechtenstein es un país muy pequeño pero me parece más interesante el alemán y por su sistema académico la gente que estudia francesa me parece espectacular por la cultura la música la literatura pero en general es un poco por esnovismo los estadounidenses el segundo idioma que aprenden es español y el tercero pero las clases altas aprenden francés entonces es un tema muy esnov pero yo recomiendo definitivamente aprender un idioma asiático por ejemplo el chino porque los coreanos hablan inglés y los japoneses hablan inglés pero los chinos son demasiada gente y todavía no van a aprender inglés porque es un idioma muy complicado entonces sugiero aprender chino pero no hay no hay no hay un orden no hay un orden el que ustedes sientan que está bien pues lo estudian si les gusta una música pues estudian ese idioma y no tienen que ser ni muy parecidos ni muy diferentes simplemente lo que su corazón les diga que tienen ganas de aprender me parece que es lo principal Hernando entonces tú por cuántos países has pasado por cuántos continentes y cuántos países haznos un resumen rápido yo tengo bueno ahora en esta edad en esta era es muy común viajar y yo yo he visitado muchos países alrededor de 45 pero veo en internet que mucha gente ya ha visitado 70 80 países y hay una persona que ya fue a los más o menos 200 países que existen en el mundo pero a mí sí me gusta mucho ir a los países ir a países extraños me gustó por ejemplo estuve en Corea del Norte y me gusta estudiar la historia explorar la música y también pues viví dos años en Inglaterra y he ido varias veces a China y viví una vez durante seis meses en China ¿y en Europa en Latinoamérica has estado viviendo? bueno en Latinoamérica sí eres colombiano no desafortunadamente no he vivido en otros países pero sí claro yo conozco toda América o sea casi todos los países no conozco Paraguay pero conozco casi toda América me encanta los países latinoamericanos porque hablamos el mismo idioma pero somos muy diferentes es maravilloso Latinoamérica de Europa me gustan los países latinos también Italia España Portugal especialmente estuve en el Medio Oriente en Israel y en Palestina por ejemplo estar en Palestina es una experiencia impresionante y me gustaría visitar África no conozco África me gustaría y tengo especial interés por conocer los países de la CPLP que es la comunidad de países de lengua portuguesa como Cabo Verde Angola Mozambique y siento que por el crecimiento económico de África que está muy fuerte ahora también se va a poner de moda la música africana y ya está pasando y ya estamos oyendo mucha más música africana y esto es muy interesante además que a nosotros la vamos a absorber súper fácil porque tenemos una herencia gigante de música africana tambores todo lo que sea percusión yo por ejemplo siempre digo que Brasil y Colombia tienen una cultura muy parecida por su composición étnica que es digamos mediterránea ibérica con indígena y con negra y nosotros tenemos música diferente pero con estas tres influencias y somos dos países que están muy cerca y se parecen mucho pero están como de espaldas como cada uno mirando a un lugar diferente y no hay mucha comunicación y mucha relación pero poco a poco vamos a ir descubriendo todas esas similitudes fantásticas que tenemos bueno a mí me encantaría les voy a hacer aquí una propuesta que se me acaba de ocurrir y es que hagamos como un recorrido musical por los países latinoamericanos porque para las personas que quieren aprender el idioma a través de la música que puede ser muchos y nuestra riqueza musical también es gigante justamente por la diversidad porque somos muchos países que hablamos español aquí en América Latina podríamos hacer como una selección de unos buenos ritmos musicales y traerles a todos ustedes como opciones para que escojan para que aprenden para que exploren ¿qué opinan? espectacular me parece espectacular y además yo creo que los extranjeros piensan que la música latina es una sola y el reggaetón también ha dado la impresión que simplemente si se mueve mucho ya es música latina pero al interesado y al que le gusta conocer la cultura va a ver que cada país tiene unos ritmos muy diferentes y como son de diferentes las culturas y como reflejan los idiomas y la música lo que está pasando en el país entonces me parece una idea espectacular y además creo que también va a ser muy fácil de absorber también para los brasileños porque hay también muchas coincidencias en uno de los podcast con Felipe Viveros hablamos de la similitud del Bossa Nova con la salsa y de cómo ellos vienen juntos desde alguna época de la vida se acercaron o nacieron desde un mismo punto no, en realidad no me estoy acordando bien pero bueno no, pero está muy interesante lo que está diciendo porque esos episodios del podcast que son desde el 51 al 54 hablamos de películas latinoamericanas y de la necesidad de los brasileños de conocer la cultura latinoamericana y del mundo saber que además de Argentina y Brasil hay mucha más producción cinematográfica en América latina y así mismo musical y así mismo musical y así mismo musical entonces en esta saga hacemos pues el análisis y las conversaciones de tres películas para que para que vayan allí y las escuchen el análisis y las vean también super bueno para terminar Hernando me gustaría hacerte una pregunta y es que ya que tú has mencionado todos estos países y de diferentes continentes y además que de por sí son culturas tan diferentes a la nuestra ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido de algún país? no sé tal vez puede ser un país en Asia muy diferente al nuestro alguna situación que te haya sorprendido mucho y tal vez alguno de Europa en Asia a mí me encanta ir a Asia porque para mí es como otro planeta y veo las diferencias realmente de la filosofía digamos nosotros nosotros los occidentales venimos muy fuertemente de la filosofía griega y romana y otras pero uno no cree que eso es muy universal y no los asiáticos cada cosa que hacen la forma de comer la forma de respirar la forma de hablar es tan diferente cada concepto que uno se da cuenta de esa riqueza cultural que dan una historia diferente y unos orígenes diferentes en China todo todo me sorprendía todos los días pasaban cosas que yo no entendía y que no me cabían en mi cerebro en mi pequeño cerebro porque estaban pasando por ejemplo gente en la calle quemando cosas una vez una señora elegante tenía una montaña de sillas y cosas y la estaba quemando en la calle y todo el mundo pasaba alrededor y nadie decía nada de ello que está pasando aquí nunca había visto una escena así parecida y me explicaban que era como un ritual que estaba haciendo de algo pero pero pues era impresionante si como que le meten mucha mística a las cosas tiene como un trasfondo si le meten mucha mística y en realidad la vida para ellos la importancia que le dan a las cosas del diario vivir que un occidental se pasa por alto en general es muy enriquecedora las bases del idioma que son tan diferentes los conceptos cada palabra que dicen es tan diferente pero a la vez al final termina siendo muy humano en Corea del Norte me sorprendió por supuesto el sistema político que tienen que es lo que yo llamo el epítome de la terquedad humana que es la palabra del día terquedad terquedad tercos es decir este sistema funciona este sistema funciona cuando no está funcionando y decir esto tiene que ser así esto tiene que ser así cuando no tiene sentido por ningún lado entonces ¿tú dirías que hace parte de eso un lavado cerebral un poco? por supuesto por supuesto y así mismo todos vivimos en países que nos lavan el cerebro de una u otra forma y uno cree que los norcoreanos están muy mal pero pero esto es una exageración de algo que está pasando en todos los países y de cómo nos lavan el cerebro para que obedezcamos para que cambiemos nuestras ideas para que cambiemos nuestra filosofía nuestra religión por ejemplo el comunismo de Corea del Norte como que rechaza y bloquea la religión pero a la vez convierte en el estado en una religión y entonces a ti te llevan en Corea del Norte al pesebre donde nació el líder el dictador en una montaña bajo las estrellas o sea igual como Jesús pero pero o sea si tienen una religión y tú no puedes entrar a Corea del Norte y mira la importancia de las ideas y de los idiomas tú no puedes entrar a Corea del Norte libros porque un libro puede armar una revolución tú no puedes entrar una biblia tú no puedes entrar en un periódico porque una idea puede hacer desencadenar una un cambio muy profundo en la sociedad y el internet ¿cómo funciona ahí la apertura los permisos no hay nadie ¿cómo es que ellos pueden entrar en internet? me río de tu pregunta porque yo cuando iba a ir a Corea del Norte hice la misma pregunta y la persona que me iba a responder se río de mí se río me dijo no hay internet era una niña alemana y el internet también lo bloquean porque yo vivía en China y bloqueaban el internet y ella internet allá no existe el internet nada que ver o sea no puedes llamar a nadie o sea allá no hay nada no hay tiendas no hay nada es una cosa pero entonces un aparato electrónico que puede contener un mundo de información no puede entrar ok por ejemplo el celular le revisan a uno las fotos y todo el contenido entonces recomienda la agencia que te lleva recomienda vaciar el celular de información porque si no después no te lo dejan entrar o te hacen borrar las cosas entonces es mejor no yo por ejemplo a una de mis guías que hablaba español porque había vivido en Cuba entonces nuestras conversaciones eran como secretas porque a ella nadie la entendía allá y entonces ella me preguntó oye ¿tú tienes audífonos? y yo ¿para dónde va esta mujer? y yo sí además tenía unos bien caros pero me dio mucho pesar y yo ella me dijo aquí es prohibido y no por nada y no me dijo no me dijo nada pero yo al final se los regalé y ella ella se hizo la que nada había pasado pero me miró con unos ojos y yo entendí entendí que ella seguramente ni siquiera era para conspirar ni nada sino como ella vivió en Cuba seguramente tiene cassettes o tiene alguna forma de oír otra música porque es que haya toda la música en Corea del Norte toda 100% habla de los líderes y los bailes son para los líderes y yo estuve allá cuando cuando hubo el cumpleaños de Kim Il Sung que es el hijo de Kim Jong Il o sea el número 2 que hubo y es el cumpleaños de él que además para mí es una figura muy femenina porque además las rosas se llamaban las Kim Jong Unias las Kim Jong Ilias bueno y entonces hacían los bailes nacionales celebrando la vida del dictador entonces los bailes también los dicta el Estado entonces me contabas que las canciones infantiles no, no, no tienes razón las canciones los bailes los dicta el Estado las canciones infantiles todas las dicta el Estado entonces no puedes tener audífonos pero pues ella se quedó con mis audífonos que yo le dejé pues súper súper cada vez a uno como que le llama más la atención la curiosidad como que lo motiva a uno a aprender nuevas cosas porque uno cree que el mundo de uno es este y el mundo es muy grande entonces chicos a todos los que nos están escuchando esperamos que les haya gustado mucho este podcast dándole esta mirada así rápida a varios países a varios idiomas y pues esperamos que se hayan motivado a aprender más idiomas recuerden por favor que en el siguiente episodio vamos a hacer este esta recopilación esta selección de algunas músicas algunos tipos de músicas y géneros latinoamericanos para que los busquen se incentiven y aprendan español de una manera entretenida de una manera auténtica con cultura real de nuestros países latinoamericanos entonces no se los pierdan chicos muchas gracias fue increíble fue súper gracias Hernando Iván y Lorena muchísimas gracias a ustedes me encanta su podcast un saludo muy especial me encanta cuando ustedes leen las opiniones de los oyentes que dicen voy a ver mi carro y me gusta oírlos y me gusta aprender todo lo que traen además que como ustedes dicen estamos hablando desde Colombia que es un buen lugar para hablar español y que la gente no conoce mucho entonces Iván está por ejemplo en Boyacá que un brasileño sepa que existe Boyacá es algo una labor muy linda que ustedes hacen con constancia y con buena calidad entonces estoy muy feliz por la invitación que me han hecho excelente muy chévere y muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos y sigan conectados con nosotros gracias chao bellines agenda una llamada con nosotros y conquista hoy América Latina hablando español con nosotros Gracias por ver el video.